Con nosotros para darnos su promoción, ¿no? Así es. ¿Cómo estás? Eduardo Antonio no se había ido. No, 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 él está aquí. ¿Por qué se va a ir? Anda por ahí, pible. Anda por ahí. ¿Quieres que se vaya? No, no, que hay gente llamando contento. Oye, qué bueno. No, bueno, vuelve al final. No, 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 vienes, vienes. Este es un grande, un grande. No, grande escarlo. No, no, usted es un grande porque, fíjate, Robertico iba a hacerlo ahí, de pie. Y dijo, no, yo voy a seguir sentado ahí, que es lo mismo. De ahí. El mismo, el mismo, el mismo, tan mal. Qué rudo. No, pero así emparejamos, así emparejamos. Qué rudo. Qué rudo. Ah, no, pues. Bueno, no, no, no. Oye, Carlos, ¿tenías N20? Porque tú sabías que te sigo por la red y eso. Sí, tú siempre me sigues por la red y eso. Bueno, cuando puedo, porque tú sabes que en Cuba no podemos estar conectados siempre. Sí, claro. Pero no sé si te fijas que le doy live a tu foto con la novia. Sí, sí, de verdad. Pero me pasa algo, cada vez que te veo una foto con la novia, me viene a la mente Chespier. ¿Tú no sabes? ¿Por qué? Yo veo una foto de Carlos y la novia y me viene a la mente Chespier. ¿Pero por qué? Pues lo de la obra de Romeo y su nieta. Ya empezó. No, es broma. Es broma. Usted hace una pareja espectacular. Y eso es un amor imposible. No es nieta, es bisnieta. ¿En el amor no es? ¿Aquí esta pibe que lleva? ¿Cuánto he casado, pibe? Sí, señor. ¿Cuánto he casado? ¿Cuánto he casado? ¿Tienes que suerte que esa mujer está sorda? Son 40 años y yo la amo. Yo no tengo valor para pararme adelante y decirle que venga el médico que está sorda. Y él me dijo, bueno, yo te puedo ayudar, pero tienes que decirme más o menos el nivel de soltera que tiene, a qué distancia nos oye, y dice, ¿y qué hacemos? Y dice, tú llegas a la casa, tú te paras en la puerta y si ella está por la cocina, tú le dices, María, ¿qué va a hacer de comida? Si no te escuchas, haz dos pasos. María, ¿qué va a hacer de comida? Si no te escuchas, haz dos pasos hasta que te oigan. Y dice, oh, mañana nos vemos. Se va el tipo, llega a la casa, se para en la puerta. María, ¿qué va a hacer de comida? Dos pasos. María, ¿qué va a hacer de comida? Dos pasos. María, ¿qué va a hacer de comida? Y dice, mira a la vida y le dice, te he dicho tres veces que frijoles, frijoles. Oye, Pible, Pible, te vi riéndote, qué bueno. No, es que ese chiste, yo solo escuché a Carnucho hace 15 años. Me lo vi bien contado. Claro, porque estábamos en pareja en aquel momento. O sea, que nosotros trabajamos. El chiste, pero el chiste está bueno, ¿no? Muy bueno. A mi esposa le encanta, a uno que hace ese que hizo Robertico, a mi esposa le encanta, el otro día, yo fui a un crucero, el otro día, hace unos meses, fuimos a un crucero a Punta Cana. Sí. No un viaje de placer, yo fui con mi esposa y... Para cornos se nos aparece Willy Chirino. Yo había exigido, mira, yo prefiero los tres de La Habana, pero no, por favor, no me pongan Willy Chirino. Me metieron a Willy Chirino y Willy Chirino no cantó, quería injetarme una insulina. ¿Por qué? Pero esa etapa, Robertico, ustedes vienen mucho, tú tienes una paladar en Cuba. Yo tengo un barcito, un barcito. ¿Un barcito? ¿Un barcito? ¿Cuál es el trago típico que sirven en ese barcito? No, lo típico, el mojito, la sangría, el cubalibre, lo típico. Eso está de moda. Ahora cuento... No, lo que está de moda son los cruceros. Los cruceros, los cruceros, que la van a estar revueltas con los cruceros. Bueno, el 20 de mayo va a pasar a la historia como el día que fue un crucero a Cuba. Y el 20 de... ¿Pero sabes lo que pasó? El primero de mayo. Y el 20 de mayo a la historia porque Alex y yo vamos a hacer un espectáculo, tú vas a estar en Flamingo también. ¡Eso es hora! ¡Eso es hora! ¡Eso es hora! ¡Me están metiendo más puñas! ¡Eso viene más adelante! ¡Eso viene más adelante! A mí me encanta la historia. Mi abuelo me enseñó mucha historia. Mi abuelo me enseñó a mí que los primeros evitantes de América eran unos indios con tanto atraso que vivían en casa de paja que se hacían ellos mismos. Sí, es verdad. Y mi abuelo además me enseñó la historia. El 20 de mayo, nosotros Alex y yo elegimos esta fecha. El 20 de mayo fue el día en que Cuba se liberó del yugo español. Ya que estamos en el tema. Ah, ¿verdad? Cuba fue uno de los últimos países de América en liberarse del yugo español. Ya que estamos en esto, América TV, ¿cuándo se liberó del yugo de Argentina? Vamos a mostrarle un saludo a uno de nuestros amigos mexicanos, que por cierto hoy los amigos mexicanos celebran la batalla de Puebla y se liberaron del yugo francés. Un saludo para Carlos Puebla. Exacto. Mira, yo no le voy a hacer caso porque no hay quien le siga. Él coge la última palabra y empata con los otros. Yo estaba en los cruceros. La verdad, mira, la verdad. ¿El crucero? ¿Tú no sabes lo que pasó ahora con el... ¿Qué pasó con el primer crucero? Robertico, ¿qué pasó con el primer crucero? Ahora, en el viaje del crucero, o sea, que se iba a montar un tipo, no voy a decir de qué provincia para no crear problemas. Oriental. Se iba a montar un cubano, un cubano para el crucero. Y se iba a subir con un chivo y el tipo estaba en la puerta del crucero y le dice, espérate, 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 ¿dónde vas a comer chivo? Y dice, para el crucero. Y dice, no, el crucero no puede montar chivo. Y uno que había atrás le dice, llévalo para el final de la cola, pintarlo en negro y ponle un bozal que a los perros lo dejan subir. Y dice, dale, coge el chivo, pintarlo en negro. Y el tipo cogió el chivo, lo llevó para allá atrás, lo pintó en negro, lo puso en bozal. Y cuando va a subir, dice, el chivo no puede subir. Y dice, como que chivo, esto es un perro. Y dice, no me diga. Y los tarros. Y dice, no, en la vida personal de perros no te metas, que nadie... eso sí te gustó es una referencia a tipo desde el final pero por favor no importa Carlito, siempre es mejor que te digan tarro o que te digan perro mira, en la etapa que está Carlos ahora, la pareja no tiene bronca porque tú sabes que ya en la etapa tuya y mía ya somos hermanos no somos matrimonios pero los matrimonios a la larga tienen problemas, el otro día tú no sabes lo que pasó es en La Habana yo no sé si ustedes se han dado cuenta ahora que hay policía en bicicleta en Cuba no sé si han visto algunas imágenes estamos ahorrando gasolina y yo que estoy loco, usamos una bronca y los policían parqué en la bicicleta para hacer plantar la bronca para ver cómo vienen para atrás ¡eh! ¡es mi bicicleta! bueno, esto, espérate porque si no me roba la idea no te voy a permitir mucho intercambio cultural pero no te voy a permitir que vengas aquí hablar mal de mi padre en Cuba los policías están para defendernos ahora, ¿quién nos defiende de los policías? gracias, gracias a los que tienen bicicleta el otro día las patrullas se demoran porque a veces los semáforos, el trap y los que dejaron primero fueron los tipos en bicicleta y cuando están ahí, tiran para el oficial de guardia ¡eh! ¡me copia! adelante, cambio, ¿qué pasó? la señora aquí que le dio 12 puñalas marido porque pasó con el piso mojado repita la señora le dio 12 puñalas marido porque pasó con el piso mojado y dice el oficial de guardia ya la cogieron presa y dice, está loca estamos esperando que se seque el piso mi hermana, mi hermana, mi hermana, la lesbiana mi hermana, mi hermana, la lesbiana lesbiana después que entró a la universidad cuando la foto esa, la tortillera todavía el otro día llamó a los policías dijo, mándenme a la, me llamó porque llámeme 20 policías dicele, ¿para dónde se los mandan? dice, mándenlo para el carajo a mí me cae muy mal mira, ahora estoy hablando de... ¿de orientales o peor? el pilo que se orienta a él por eso lo digo tú sabes que a mí el otro día me cogí un piso menos mal que refrescarte a los pinareños porque tú la tenías escogida con los pinareños con los pinareños yo dije que este año ya no iba a hablar más de Pinal de Río me he buscado gente que se ha borrado hasta de Facebook por culpa de hablar de Pinal de Río pero tengo que hacer este, este sí ya... ¿de quién? ¿de Pinal de Río? ¿tú sabes que los pinareños todos se ponen nombretes, apodos en Pinal de Río todo el mundo tiene un apodo dice que allá en un barrio Pinal de Río le dice, oye, ¿de acá dónde vive Jorge Rodríguez? dice, Jorge Rodríguez, Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez, Jorge Rodríguez ¿cómo es él? dice, un flaco alto es el que le dice membrillo y dice, ah, yo, 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 soy yo no entendiste el chiste no ¿no entendiste? mira, hablando de Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez, el dueño del... sí, no, también el dueño de La Poderosa que tú estuviste una vez en el programa sí, me acuerdo vamos a darle chance a las figuras jóvenes te vamos a votar de aquí trajeron a Pérez Rouros claro y a Ronte que es pinareño también no se acabó lo tendría los pinareños yo no tengo nada en contra de la gente de Pinal de Río yo tengo una prima pinareña que ve las películas pornográficas hasta el final para saber si la protagonista se casa vámonos a un corte comercial pero les recuerdo, les recuerdo que Bonnie N. está aquí hoy en TN3